¿En qué consiste la triada de Iguiple? Número 1, la sintomatología compatible con hipoglucemia, como lo es palpitaciones, mareos, diaforesis, temblores, situaciones de neuroglucopenia como disminución del estado de alerta o hasta convulsiones. Número 2, la presencia de glucosa sérica clásicamente menor de 60 miligramos por decilitro o en pacientes con diabetes con menos de 70 miligramos por decilitro ya es un criterio. Y número 3, la mejoría clínica tras la administración de manejo dirigido, de tratamiento dirigido, como lo es en pacientes que tengan tolerancia a la vía oral, 10 a 15 gramos de carbohidratos o en pacientes que no toleren la vía oral con menos niveles de glucosa regularmente tienen más sintomatologías de 54 hacia abajo. Entonces en ellos soluciones glucosadas parenterales intravenosas de 20 a 25 gramos. En situaciones de mayor gravedad o de refractariedad, el glucagón parenteral puede ser una opción, un miligramo en dosis total. Así que esto es la triada de Iguiple para el diagnóstico y manejo de la hipoglucemia. ¡Saludos!